Bueno, pues continuamos y ya saben que cada martes nosotros tenemos, bueno, pues la importancia de nuestras cabezas, de nuestra mente y de estar bien con nosotros. Hoy tenemos a una fantástica profesional, es Lola Urraca. Hola, Lola. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Yo feliz de tenerte, sobre todo porque vemos como muchísimas veces la gente nos pregunta, lo comentamos y lo decimos. No, es que yo al psicólogo pues no, porque a lo mejor no lo necesito, a lo mejor yo no estoy loco, también es una expresión muy típica. Realmente es importante yo creo que digamos exactamente cuál es la labor del psicólogo. El psicólogo no es para personas que ya están mal, sino personas que pueden estar mucho mejor, ¿no? Pues sí, parece que todavía está estigmatizado ir a terapia, ¿no? Cuando ir al psicólogo pues es como ir al fisio, ¿no? Lo que pasa que en vez de estar tratando el músculo, pues tratamos el músculo del cerebro, ¿no? Y bueno, abarcamos toda la parte de salud psicológica. Cuando hablamos de salud siempre estamos pensando en la física, pero la salud incluye la física, la social también y la psicológica, ¿no? Y la parte psicológica es todo lo que nosotros entendemos como procesos cognitivos, procesos emocionales, relacionales. Y lo más importante es tener un apoyo emocional, un apoyo profesional para todo lo que nos esté pasando, ¿no? Porque hay muchas veces que no hace falta que estemos mal del todo, ¿no? Siempre planteamos como la prevención primaria, secundaria y terciaria. Esa primaria donde todavía no ha aparecido ninguna situación emocionalmente mala o grave. Y también la secundaria cuando ya ha aparecido para que no se ponga peor, ¿no? Y luego ya cuando lo típico que pensamos todos cuando vamos al psicólogo que estamos muy mal, ¿no? Pero no solo es esa situación, ¿no? Además cuando tú llegas a un psicólogo y te crees que estás fatal, que dices tú me estás superando lo que me está pasando y realmente ves una persona que es profesional, que tiene una visión amplia y además con conocimiento de lo que te está diciendo, también a lo mejor te hace quitar la importancia de aquello que prácticamente está comiendo, aquello que tú dices, Dios mío, ¿qué mochila llevo? Hay veces que solo con ver lo que te está pasando y analizar lo que te está sucediendo tienes una perspectiva que te tranquiliza. El conocer lo que nos pasa ya es tranquilizante, ¿no? Y luego también, bueno, superar situaciones porque hay situaciones en las que estamos atrapados y las que necesitamos pasar sobre ellas y atravesarlas. Lo que pasa es que estamos en una sociedad donde el dolor, por ejemplo, no está permitido y hay muchas veces que vamos a... que tenemos un dolor necesario, como es el de los duelos, ¿no? Y cuando sucede un duelo porque ha fallecido una persona a la que querías, es normal estar triste, ¿no? Muchas veces tenemos en terapia personas que vienen porque están mal, pues es normal que está mal. Me preocuparía que no lo estuvieras en todo el caso, ¿no? Y luego hay personas que al contrario, que se aguantan, porque yo no estoy mal lo que decías todavía, ¿cómo voy a ir al psicólogo? No, no, ¿cómo voy a ir al psicólogo? No, no. Y luego cuando llegan es una situación ya demasiado fuerte para que poco a poco vaya avanzando y conociendo y superando, ¿no? Hay situaciones de trauma, situaciones de dependencias emocionales, de ansiedad, de depresión. Hay mucha angustia detrás de todas estas situaciones que, bueno, que hay que trabajar con ellas, no solo cognitivamente, sino emocionalmente, ¿no? Total, y además que bien se queda uno cuando empiezas a trabajarlo y empiezas a ver también cómo lo vas superando. Hay que tener también muy en cuenta que cuando nosotros nos ponemos en manos de profesionales, tú además eres de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Psicólogos de Tenerife, son personas que saben de lo que están hablando, personas que están capacitadas y personas que están formadas para poder hacerlo. Esa parte también es importante que la tengamos clara, que no todo el mundo, porque por ejemplo yo puedo tener muy buena intención y puedo tener mucha capacidad para escuchar a mis amigas, pero mi guía no va a ser, es un poco la lógica lo que me lleva. O sea, realmente tenemos que ponernos en manos de profesionales y lo ideal es tener muy claro que, bueno, pues por ejemplo, que están colegiados, que te pertenecen al Colegio Oficial de Psicólogos y también, bueno, pues que tienen la habilitación sanitaria y que son personas a lo mejor que están preparadas para esto, ¿no? Sí, a ver, actos terapéuticos hay muchos. Leírte cervezas, tomarte un café, el estar con la familia, son actos terapéuticos, esto sana muchísimo. Otra cosa es tener que ir a una terapia donde se trabaja más que el sentirte entendida o comprendida, que esto también lo puede hacer una amiga, ¿no? Entonces se busca una cierta garantía. Claro. El Colegio de Psicología de aquí está teniendo mucho y haciendo mucho hincapié en que las personas que se dediquen a esta profesión estén colegiadas, tengan una formación adecuada, porque, bueno, la carrera es una carrera que, como todas, te dan una formación básica. Pero después necesitas una especialización, necesitas estar al día y mejorar tu trabajo, ¿no? El Colegio está haciendo un trabajo enorme en formaciones continuas, en comisiones. Yo pertenezco a una de las comisiones de clínica, pero hay un montón de... Porque, claro, además el psicólogo o la psicóloga no es solo la que se dedica a psicoterapia, que es lo que estamos hablando. Hay psicología del deporte, hay neuropsicología, es que hay muchas otras ramas, la laboral, que no es solo la clínica, ¿no? Que es la más conocida. Sí, que es a la que todos pensamos directamente. A mí me parecía curioso, porque hablábamos, viendo un montón de posibilidades y viendo un poco el abanico de los psicólogos, está lo de la terapia gestal, ¿no? Que es un poco la que tú también eres especialista y que a mí me llamaba la atención, me parecía curioso, me parecía bastante completo y bastante a pie de calle, me refiero, prácticamente para todos estar un poco en mejores condiciones. Hay personas que la conocen, otras que la desconocen. ¿Introducimos un poquito, Lola? Bueno, lo importante es ir a un profesional que esté formado, ¿vale? Y que sea bueno. Luego en el corriente hay muchas. Yo me dedico a la terapia gestal, que es una forma de trabajo humanista, donde la relación y las partes emocionales lo más importante es la guía, ¿no? No tenemos una mesa de pino o de roble en medio, ¿no? Sino que es más relacional. Y donde trabajamos mucho también toda la fortaleza y las posibilidades que tiene la persona. No solo nos focalizamos en el síntoma, porque creemos que el síntoma, y yo creo que cualquier psicólogo o psicóloga ya trabaja ahí, ¿no? El síntoma es una señal, no es el problema. Una depresión es un síntoma de que algo no está funcionando. Una ansiedad, que ahora están las consultas llenas de trastornos de ansiedad, es un síntoma de que algo no está funcionando en tu vida. De un cambio de trabajo que no está asumido, de una separación, de una situación de violencia, es el síntoma. Y entonces, sobre todo en Gestalt trabajamos el fondo, ¿no? Lo que hay debajo y cómo poder superar esto, ¿no? Cómo procesar todas esas situaciones traumáticas que hemos tenido, cómo poder relacionarnos de una forma sana, cómo tener un crecimiento personal suficientemente bueno y potente como para poder enfrentarte y poder caminar, ¿no? En las vidas, en las situaciones laborales, personales, familiares, tanto con niños o adolescentes como con adultos, parejas, familias. Hay personas que a lo mejor nos ven en casa y dicen, pues a lo mejor sería la terapia que me vendría bien a mí. ¿Cómo lo valoramos esto? ¿También desde el colegio nos ayudan a lo mejor o somos nosotros los que tenemos que a lo mejor informarnos? Porque realmente a lo mejor conoces que sería bueno para ti acudir a un profesional, pero también estás despistado. Oímos Estal, oímos MDR, oímos un montón de cosas y al final decís tú, pero ¿yo a dónde voy? ¿Cómo decidimos a qué psicólogo debemos de ir? La corriente es lo de menos, lo importante es la relación terapéutica. Si tú tienes una buena relación terapéutica y tú tienes una confianza y el proceso con el que estás llevando para ti es sanador, da igual la corriente que utilices, da lo mismo, ¿sabes? Es como cuando vas a un fisioterapeuta, tampoco vas a uno en concreto que trabaja con... Vas a un fisio donde te ha demostrado y has comprobado, te han hablado de él, él conoce su trabajo, esto es lo que te hace elegir, no te hace elegir la corriente en sí. Hombre, hay personas que prefieren una corriente más relacional, más humanista, y hay otras que prefieren más conductista o más cognitiva, pero bueno, hay hipnosis, hay un montón. Yo creo, y además así se demuestra, que la corriente en sí, perdona, es lo de menos. Lo importante es la persona con la que tú estás. Con la terapeuta que te encuentras, con el terapeuta con el que te encuentras, si te inspiras y realmente estás a gusto, es más eso. Total, porque realmente es cuando tú te abres en canal, te dices, aquí ya estoy totalmente desnudo aunque tenga toda la ropa del mundo. Sí, 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 hay que confiar, es sentir que me siento bien donde estoy. Pues sí, la verdad y la verdad que es maravilloso y en Tenerife hay muy, muy buenos profesionales, gente que realmente es fantástica, que te ayuda a estar bien, que te ayuda a tener pues también salud mental, que realmente es lo que buscamos ser un poquito más felices, es a lo que se reduce y un poco tener ganas de seguir para adelante y poder con todo lo que se nos venga, ¿verdad, Lola? Sí, y por eso es tan importante que la presencia de psicólogo o de la psicóloga está desde la atención primaria en salud. O sea, que en la atención primaria esté el psicólogo, porque hay un montón de derivaciones. A ver si nos escuchan ya, Lola, que está buscándoles la... porque vamos, lo consideramos fundamental. Claro, es que al final para que te atienda la seguridad social un psicólogo o una psicóloga, bueno, tienes que hacer... Vamos. Y te atienden una vez cada no sé cuándo, o sea, es que tiene que estar en la atención primaria, porque es que es donde más se detecta, donde más atención primaria, donde decíamos la prevención primaria y secundaria, ¿no? Ahí es necesaria y es como, pero vamos, es lógico, como todavía no... Se cae de maduro, vamos. Es que además, yo te voy a hacer alusión, el otro día lo comentábamos en una conversación con varias personas y decía una de ellas, dice, yo tengo un seguro, no sé de qué compañía, y decía, ¿te puedes creer que llamo porque creo que necesito ir al psicólogo? Y me dice, no, tiene que ir primero al médico de no sé qué, luego al psiquiatra, y ya luego en un seguro privado que además lo tienes que pagar, es que tú dices, ¿es lo paro contra las escopetas? Claro, sí, sí, es absurdo. Porque las consecuencias que puede traer y lo que le va a costar va a ser mucho mayor. Pero esto a fin de cuentas es salud, si tú para un médico, a un problema de salud física, dices que es importante la prevención, pues aquí también, cuanto antes lo pilles mejor, cuanto antes lo cojas mejor, o sea que se cae de maduro que dices tú. Sin duda, y además le decimos, el espacio no se llama la sección de psicología, se llama la sección de salud mental, porque es eso, salud mental. Lola, gracias por acompañarnos. Es un placer contar contigo, chica. Igualmente. Te espero pronto. Cuando quieran. Bueno, y ustedes ya saben que para nosotros les recomendamos que se vayan a la página del Colegio Oficial de Psicólogos, que investiguen allí, que vean, y cualquier duda que tengan, que se acerquen. Realmente son súper cercanos y están preparados para atendernos y saber que vamos a estar en muy, muy buenas manos. Hablamos de Tenerife y hablamos de grandes profesionales. Nos vamos ahora rápidamente con nuestros comercios de...